¿Por qué olvida usted hoy que en su gobierno se emitieron celdas? Hay seis decretos supremos desde la instrucción de licitar esa carretera Roboré-Puerto Suárez, dividir la carretera en dos tramos con la ayuda de su abogado Carlos Alarcón que era el ministro interino de obras públicas, convenientemente después dividida, adjudicada Roboré-El Carmen a Camargo Correa y el Carmen Arroyo Concepción a Odebrecht. Que también fue en su gobierno que se adjudicaron esos contratos y esos tramos carreteros y en su gobierno se firmaron los contratos principales con un sobreprecio de 42.5 millones de dólares. ¿Por qué olvida usted también mencionar que en el siguiente gobierno, el de Eduardo Rodríguez Belcé, se modificaron los contratos que se firmaron en su gobierno, rebajando ese sobreprecio y cambiando la fuente de financiamiento a CAF? Y que en el siguiente gobierno, el de Evo Morales, no se tocaron esos contratos, ni se cambiaron las fuentes de financiamiento, ni se aumentaron los precios. ¿No es acaso que un soborno se paga para asegurar el negocio? Es decir, al principio. ¿Por qué olvida hoy mencionar que el informe de la policía brasileña Castillo de Arena habla de sobornos pagados en 2005 al 2009, pero el primer soborno que aparece ahí es la cuota 12? Entonces la pregunta concreta es, ¿cuándo se pagaron la cuota 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11? Indiscutiblemente tuvo que hacer antes y el gobierno anterior era el suyo. ¿Por qué no nos dicen sus colaboradores a qué se debían tantas reuniones de alto nivel, ministros, viceministros, para resolver los pedidos de Odebrecht que relata el propio embajador Antonio Mena, el embajador brasileño? ¿Por qué no nos dicen a qué respondían tantas coincidencias en los viajes, en lugar y fecha con estos empresarios brasileños? Empresarios que viajaban todo el tiempo por todo el continente y justo coincidían con los viajes de los funcionarios de su gobierno. ¿Por qué no nos dicen a qué responden los movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas bancarias, por ejemplo, en la de su hoy abogado que era ministro de Obras Públicas cuando dividieron el tramo en dos, la carretera en dos, que tiene 15 cuentas en 7 diferentes bancos en Bolivia? Quienes quieren demoler su imagen, señor Mesa, son sus propios colaboradores, que no dan explicaciones y miran otro lado. Es muy grave que los brasileros hablen de sobornos en Bolivia y que todo haya iniciado en su gobierno. Un soborno, ¿cuándo se paga? Se paga al inicio, para asegurar el negocio y en este caso para asegurar esas carreteras que iniciaron en su gobierno.